También los tigres son cazados por los furtivos que venden sus pieles y distintas partes en el mercado negro, sobre todo en Asia, como muestran estas imágenes suministradas por el Fondo Mundial para la Naturaleza. La ONG Pantera dice que esta caza ilegal se está incrementando rápidamente debido a una creciente demanda en el mercado chino.